He-Man y los amos del universo Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grays Él es Kringer, mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté el alto de espada mágica e indique Por el poder de Grayskull Yo soy He-Man Kringer se convierte en un perino super poderoso Y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo Sólo tres seres comparten este secreto La Reina Sorceret Manofax y Orko Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.